Si ya me cansé de pelear, de correr, ahora quiero gozar mi guaguncó Dilo con ti, con tu vibráforo El dueño tiene la llave y con ella canto yo Escucha mi ritmo volando que yo del mundo que le hice y soy Si quieres saber de la clave, ahí escucha mi sabor Soy sentimiento en el salón, sonero de promesión Aprende de mi salsa, vacílame como yo Soy un tente de enteñe, aprende de mi enteñe Con salsa de esencia para ti, Juan José Villera, con sabor Oye mi ritmo, mi ritmo, mi ritmo se abraza Aló, aló Ya ven que será mediante lo que quiero cantar Aló, aló Y vengo a hacer descensas, pues eso es lo que vamos a ver Aló, aló Escucha, no escucha, no escucha lo que sea Aló, aló Y vengo a hacer descensas, pues eso es lo que vamos a ver